Con amplio programa cultural y una ceremonia cívica, se lleva a cabo la ceremonia de graduación en la Unidad Educativa Mujeres Ilustres, ubicada en Cerril, en Atlixco, en donde los alumnos recibieron sus reconocimientos. ...a la alumna Fátima Guzmán García, pasada por su reconocimiento ante nuestro presidio de honor. Un fuerte aplauso, felicidades Fátima. Por su participación en el concurso de escoltas a nivel preescolar y obtener un tercer lugar, le pedimos a su responsable pasar por su merecido reconocimiento, al Jardín de Niños, Don Juan e Inés de la Cruz. En su mensaje, Fernando Soberanes, director de la institución, dijo que se siente orgulloso de los alumnos y se comprometió a seguir educando a los niños y jóvenes. ...que construyó, gracias a los esfuerzos de nuestros compañeros, una organización que vio la necesidad hace más de 15 años y se dio a la tarea de brindarle a la comunidad un espacio digno para que sus hijos hoy estudiaran, para que tuvieran las aulas, para que pudieran tener instalaciones dignas y que en la comunidad existiera la oportunidad de poder tener para sus hijos preescolar, primaria, secundaria y bachillerato común de conocidos. Yo no la fundé, ni me voy a colgar adornos que no me corresponden. Esta mañana, este programa se lo ofrezco a todas aquellas personas que iniciaran esta obra y que hoy ven cristalizados sus sueños en la lucha de muchos que han dado su vida para que hoy tengamos la oportunidad de gozar lo que ellos nos han olvidado. Por su parte, Ercilia Córdoba Morán, quien acudió como madrina de generación, felicitó a los alumnos el haber terminado sus estudios y reconoció el esfuerzo y trabajo en conjunto con maestros y padres de familia durante la pandemia. A los alumnos, que son los personajes principales, los padres porque ven coronados sus esfuerzos y los jovencitos porque son dignos de haber respondido al trabajo, a la constancia y el empleo de sus padres. Muchas felicidades en el estado. La meta todavía está lejos, pero han avanzado un gran trecho y eso nos hace merecedores de nuestro reconocimiento. Por su parte, los alumnos de la institución explicaron que esa arte y la cultura es parte fundamental de su formación académica en la institución, por lo que invitaron a los jóvenes a estudiar en la institución. La verdad es que algunos maestros ya no toman mucho en cuenta la danza, están perdiendo como que esa cultura, entonces pues sí habría que tener mucho en cuenta a todos los maestros e ingenieros que han salido para que pues llevemos a cabo ese tipo de eventos. Que pues nunca dejen de, que no dejen su arte, la verdad es que el arte, que busquen algo en lo que sean buenos, la verdad es que tanto son buenas las redes sociales, pero pueden aprender pintura, canto, música, hay varias cosas que pueden aprender tanto en el internet como en físico, ¿no? Entonces pueden bailar, pueden cantar y pues, ¿cómo no saben si son buenos en algo si nunca lo han intentado? Más que nada que le echen ganitas. Yo digo que está muy bien porque, no sé, te enseñan muchas cosas, como de cocina, guitarra, banda de guerra, pues está bien, ¿no? En otra escuela yo bailaba, pues a mí me gusta bailar desde chiquito, pues cuando dijeron de danza, pues yo quería participar y pues me dieron las ganas de participar acá. Cabe mencionar que en días recientes la escuela fue visitada por los amantes de lo ajeno, por lo que hicieron un llamado enérgico a las autoridades para fortalecer la seguridad en la zona. Reporto para STV Puebla, Brenda Jiménez.